Continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. En estos momentos hacemos contacto con nuestro compañero Arismendi La Antigua, que se encuentra en el Centro de Aislamiento de Guisa. Buenos días, Arismendi. Adelante. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Centro de Aislamiento en Guisa. Este centro de aislamiento ha servido para abrigar a todas las personas ya a raíz de esta situación generada por el COVID-19 acá en San Francisco de Macorís. Vamos a tratar de conversar con el director de este centro hospitalario, el doctor Grismaldi Dolores, ya sobre este anuncio que hicieron el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, donde habla de una segunda oleada del brote. Buen día, doctor. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana. Sobre este segundo brote que anuncia la Organización Mundial de la Salud. Sí, así es. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud es una organización mundial, valga la redundancia. Entonces, el brote se anuncia en base a la nueva rebrote que hay en el área de Europa, como son España, Italia y Francia, donde vuelven a tomar medidas restrictivas, como cerrar nuevamente las escuelas, los bares, los cines, los teatros. Entonces, están en esa fase nuevamente. O sea, han dado un retroceso o un paso atrás, viendo que aunque la economía sí es importante, también es importante preservar la salud de los ciudadanos. En el caso de acá, ¿estamos en primera oleada o segunda oleada? Mira, todavía yo diría que estamos en el control de la primera oleada, de la primera fase, en control. Nosotros aquí en San Francisco, recordar que comenzamos a principio, en marzo, desde entonces tuvimos un gran brote y hemos logrado el control. El control consiste básicamente en nosotros tener la capacidad de atender a los pacientes que presentan el COVID-19 sin sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Nosotros nos encontramos en esa fase, en donde el virus se encuentra circulando, pero la capacidad que tenemos de atención podemos todavía con los casos que tenemos. ¿Qué tenemos acá en este centro? ¿Cuántas personas hay ingresadas? Actualmente nosotros tenemos una capacidad para 40 personas. Actualmente hay 5 personas solamente ingresadas. Una de ellas en unidad de cuidado intensivo que no se encuentra en ventilación mecánica. Doctor, ya está feriado navideño, estamos prácticamente a doblar la esquina. ¿Usted cree que esto puede convertirse en un gran problema para las autoridades de salud? Mira, yo diría que el gobierno actual se ha manejado de una forma cauta, que se han venido tomando medidas correctas, y vamos a tener la confianza de que la población va a seguir alcatando las medidas gubernamentales de distanciamiento físico, el uso de mascarilla y lavado recurrente de mano. Entonces, si mantenemos esta medida, yo creo que podemos continuar con el control realmente. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del doctor Garibaldi Dolores, quien es encargado de este centro de aislamiento de WISA. Decir, señores, que acá, a principio de pandemia, este centro se convirtió en el refugio de todas esas personas que se veían aquejadas por esta enfermedad del COVID-19. Hoy destacar que solo 5 personas se encuentran en este centro, de acuerdo a lo expresado por este doctor. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Bueno.